Semanas de desayuno, por ejemplo, tienen muy grandes canales de comunicación y toca ahí donde nos ha fallado, pero hay muchos programas, contact, contact, todo eso, por ejemplo, que te permiten crear bases de datos de grupos y tú ya puedes empezar a mandar información ya más específica de un vestido del socio. No te sirve de nada mandar una nota acerca de la importación de madera a una persona que se dedica a la manufactura de los oponentes tecnológicos, que vayan más dirigidos realmente a donde va la información. Y lo segundo, esta situación de la afiliación masiva que se había denunciado, ¿qué va a pasar con esos socios que apenas en este año se están inscribiendo? ¿Van a poder votar o va a ser una votación en donde participen nada más los que ya estaban inscritos hasta el cierre del 2015? Sí, mira, ese tema, ahorita que toca ese tema, en la reunión pasada donde nos reunimos, que se hicieron estos dos compromisos que les platiqué, ¿no? El de que no se iba a hacer campaña de ataque, más bien ni va a ser de propuestas y donde se iba a respetar resultados, se tocó ese tema para aclararlo, ¿no? El presidente tiene los registros y él dijo que no existía tal cosa. Ya ha salido públicamente a decirlo que no es así, ¿no? Entonces, esos son los tipos de información que tenemos que tener cuidado con cómo la manejamos, porque cuando no es información falsa, pues bueno, viene a afectar a terceros que no tienen nada que ver con ellos.